Son Altinos Son Altinos Son Altinos Y que me entregue solo a mí su corazón Y yo quererlo sin ninguna condición Y que me entregue solo a mí su corazón Y yo quererlo sin ninguna condición Si la experiencia me enseñó a que ya no debo confiar En palabras no creo yo, me lo tienen que demostrar Quiero un cariño solamente para mí Que sea la llave de mi noble corazón Que puedan darlo de la mano junto a mí Y nunca duda de las promesas de mi amor Estoy buscando un cariño Que nunca dude de mi amor Y que sea solo para mí Zapatillas, hay guán ¡Haz lo imposible! ¡Gracias! 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 Si la experiencia me enseñó a que ya no debo confiar En palabras no creo yo, me lo tienen que demostrar Quiero un cariño solamente para mí Que sea la llave de mi noble corazón Que puedan darlo de la mano junto a mí Y nunca duda de las promesas de mi amor ¡Gracias! 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 Quiero un cariño solamente para mí Que sea la llave de mi noble corazón Que puedan darlo de la mano junto a mí Y nunca duda de las promesas de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!